Fue durante un evento privado que se le increpó al actor Mark Tache acerca de su relación con Cynthia Alesco. Declarando a esto que su romance va de maravilla y que aún siguen juntos. La pregunta surgió a raíz de que en una publicación se asegurara que el corazón del actor era de condominio y que había sido infiel a su pareja, presuntamente con una mujer llamada Carla Buenfil, quien había participado en Certámenes de Nuestra Belleza México, representando a Campeche, su estado natal. Aclaró que la relación con ella no es nada más que una simple amistad, y acerca de los medios que emitían la contundente acusación, explicó, La verdad no leo esa revistas, no me interesa, entonces no participo. Carla es una amiga mía, si lo es, es una amiga mía, pero nada que ver con cortejar. Es una amiga mía de muchos años, indicó. En mayo fue que Mark anunciaría su relación con la bella Cynthia Alesco, con quien dijo haber logrado conectarse a un nivel espiritual muy padre como pareja.